En instantes, producto de un accidente de tránsito registrado en la avenida Virgen de Luján y Séptimo Anillo, cinco personas resultaron heridas, entre ellas tres menores. A raíz del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó en el canal de drenaje. En instantes, al día. Una precaria vivienda donde habitaban personas de escasos recursos fue consumida por el fuego tras un incendio esta jornada. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y aparentemente un cortocircuito sería la causa que habría originado este siniestro. Bueno, y así comenzamos nuestra edición de noticias en esta noche de viernes. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Suspenden al policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien es investigado por el delito de tentativa de homicidio, al protagonizar una persecución y herir de bala a un hombre. En las próximas horas será puesto ante un juez. Un vehículo cayó a un canal de drenaje en la avenida Virgen del Luján, luego de ser impactado por otro motorizado. Tres menores y dos adultos resultaron heridos. Reapareció el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Fue distinguido como uno de los mejores economistas del país. Arce se refirió a varios temas, entre los que indicó que la economía del país no llegará al 4.5%. En cenizas quedó una precaria vivienda tras ser consumida por el fuego, que se habría originado por un cortocircuito. Las tres personas que vivían en su interior lo perdieron todo. Una comisión de indígenas del TIPNIC viajará a Sucre para presentar un recurso en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. La dirección de alerta temprana inició el programa Todos Santos, con la fumigación y destrucción de criaderos de mosquitos en diferentes campos santos. En instantes, en la jornada de este viernes, fue consumida por el fuego una precaria vivienda donde habitaba una familia de escasos recursos. Aparentemente, un cortocircuito sería la causa del siniestro. En instantes, en... ¡Ay, un día! Este es el caso de una familia que se transportaba en un vehículo por la zona de la avenida Virgen de Luján y Séptimo Anillo cuando de repente fue impactada por otro motorizado dejando cinco personas heridas y su vehículo en el interior del canal. Un vehículo en cuyo interior habían cinco personas fue impactado por un motorizado el cual salía de una calle. Como consecuencia, las cinco personas resultaron heridas. Tres de ellas son menores de edad. Viendo las imágenes, aparentemente el impacto fue fuerte, ¿no? Porque incluso el vehículo terminó encunetado. Sí, 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 eso es lo que vemos, ¿no? Y hay, pues, velocidad de parte del conductor que sale de la calle adyacente, ¿no? Y a consecuencia de ello es que sale el vehículo proyectado hacia un canal de drenaje y termina, ¿no? En el canal. Ahí también se agrava la situación de él porque es cuando de una... En cualquier intersección, el conductor debe reducir la velocidad. Peor si sale a una avenida. No sucede esto y la consecuencia es el grave accidente con personas lesionadas. Efectivos policiales de tránsito llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Asimismo, se tomaron las medidas precautorias. El chofer que ocasionó el accidente se encuentra aprendido en dependencias policiales de la Pampa de la isla. Se están elaborando los informes para determinar, ¿no? Para ver si hay lesiones de gravedad o son lesiones leves y de acuerdo a ello, remitir el caso al Ministerio Público. Coronel, ¿cuáles serían las causas de este accidente? Se hizo este alcoteza, el examen de alcoteza, ambos conductores estaban sobres, ambos, ¿no? Tienen licencias de conducir, ambos. Aquí lo que vemos es que hay una falta de precaución del conductor del vehículo tipo automóvil blanco. Las cinco personas que resultaron heridas en este accidente se encuentran recibiendo atención médica en una clínica privada. Entre tanto, los investigadores derivaron este caso al Ministerio Público, quienes continuarán con los trabajos investigativos. Entre el quinto y sexto anillo de la avenida alemana, una joven de 22 años fue atracada cuando llegaba a su domicilio. Los antisociales se llevaron su teléfono celular de esta joven. Aún asustada, esta joven relata los momentos de pánico que vivió cuando tres delincuentes la cachearon con un arma de fuego para robarle su celular. El atraco quedó filmado por cámaras de seguridad de un domicilio. Taparon la boca, tenían un arma, me apuntaron con el arma, me tironeaban las cosas. Eran tres personas. Uno me tironeaba la cartera y el otro me tironeaba el bolsón. Tenía el celular en la mano, ninguno miró el celular, solamente creo que querían mis cosas. A lo que me dicen ahorita, te vamos a matar, te vas a hacer matarme. Pero era por lo que no salía ni el bolso ni la cartera, pero yo no me resistí. Como no pudieron quitarme nada, me tiraron tres cachazos en la cabeza y luego miraron el celular, ya cuando no pudieron sacarme nada y se fueron corriendo. O sea, yo me quedé en el piso. Solo el celular, solo el celular no pudieron sacar nada. No pudieron sacarme la cartera ni el bolso. Eran tres personas. Tres personas. Se fueron hacia, corrieron hacia la avenida, hacia atrás, pero yo no supe nada de ello y a la señora me socorrió. La madre de la joven llorando pide a las autoridades policiales realizar patrullajes por la zona, ya que no sería el único atraco registrado esta semana. Preocupada por... me la han podido matar a mi hija. Esto es malviviente. Que las autoridades hagan algo, señora. Me encantaría que hagan algo porque ella es el colmo, la inseguridad. Uno se siente impotente. Lo curioso del caso es que el atraco ocurrió a pocos metros de la unidad policial Pax en el quinto anillo de la avenida Alemana. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que el ex ministro de Economía, Luis Arce, reapareció y habló de su salud. Habló también del crecimiento económico en nuestro país y, por supuesto, de la investigación en el Banco Unión. Aprovechando su asistencia al encuentro de economistas de la Universidad Gabriel René Moreno, el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, opinó sobre algunos temas. El primero fue referido al de Falco en el Banco Unión. Esto tiene que continuar la investigación. Yo lo he dicho, no es una corrupción. Eso también hay que aclarar a la oposición que quiere sacar provecho de esto. No es un tema de corrupción. Es un acto de criminalidad. Están avanzando las investigaciones y eso es lo que necesita Bolivia. A ver, esa tranquilidad, porque eso no va a afectar para nada el sistema financiero. Además, habló sobre el pago del doble aguinaldo. Desde su punto de vista, Catacora considera que no habrá este beneficio, ya que no llegaremos al 4.5%. Todo apunta a que está complicada la situación de llegar a esos números, pero yo creo que vamos a acabar muy cerca de ese número, en mi cálculo personal. Pero bueno, eso seguramente lo ratificará, lo verá el INE con sus datos, que creo que en las próximas semanas tendrá que... Todos estamos esperando, no crean que ustedes no más, todos. Hay varios factores en la economía, ¿no? Miren, la inversión pública no ha sido de las que esperábamos. Y sobre todo ha sido el tema de los taladros de IEP. A veces recordarán ustedes que se trabó esa inversión por todo lo que ustedes conocen. La ex autoridad no perdió también la oportunidad de referirse a su salud, ya que fue el principal motivo que lo alejó del Ministerio de Economía. Felizmente el tratamiento que estoy recibiendo en Brasil está dando buenos resultados, pero hay que continuar, es un proceso, esto no es matemática, no es aritmética, es un tema que tiene que dar su tiempo. La próxima semana, asegura la ex autoridad de que volverá al Brasil acompañado de parte de sus familiares, quienes llegarán para poder seguir con el tratamiento que tenía. Y sobre el desfalco millonario al Banco Unión, ¿cuántos trabajadores deciden meter sus ahorros a estas entidades financieras públicas? Es por esto que la Central Obrera Departamental ha cuestionado la falta de fiscalización y también indicó que deben existir mecanismos de control. Surgen más cuestionamientos por el desfalco millonario del Banco Unión. En las últimas horas, 10 personas fueron enviadas a la cárcel. La Central Obrera Departamental en Santa Cruz mostró su preocupación ante la falta de fiscalización de los ahorros de los trabajadores. Bueno, es un poco preocupante en la visión que se tiene de que son entidades públicas y que uno confía en los bancos y todos los ahorros que se hacen es para que se tengan bien administrados. Y que una persona realmente saque como si nada, 40 millones bolivianos o más de ellos, cuando un obrero deposita 10 mil bolivianos, le preguntan de todo y por qué, dónde y para qué va a sacar y dónde lo va a invertir. Los bancos estatales y no los privados, realmente que debe haber mayor control y realmente hacer, si es posible, las rendiciones públicas como se hace en otras entidades. Entretanto, el diputado del MAS, Edgar Romero, dijo que harán seguimiento de que los responsables que han sido enviados a la cárcel paguen su delito conforme a ley. Ahora, los delincuentes que se han robado están en la cárcel, deben estar en la cárcel y tener sanciones. Y nosotros como parlamentarios vigilaremos a que los jueces y fiscales no otorguen libertad a estos delincuentes. Yo quiero decirles que muchas veces los jueces liberan. Las personas que fueron enviadas a la cárcel fueron imputadas por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Y sobre esas imágenes vamos a contarles que un niño de nueve años intentó ingresar marihuana a Palma Sola. Esta marihuana estaba camuflada en el interior de una pelota. La policía ya realiza las investigaciones. Según informaciones, tres niños quienes regresaban a Palma Sola después de asistir a su colegio fueron interceptados por una mujer quien de manera amable les regaló una pelota. Los policías quienes resguardan el ingreso al penal procedieron con la revisión de rutina, logrando encontrar aproximadamente un kilo de marihuana en el interior del balón. El padre de este chiquito vive adentro, bueno, está con detención preventiva por secuestro en Palma Sola, y la madre de los chicos también vive dentro del penal. La madre sale a las seis de la mañana a trabajar y vuelve a tipo ocho de la noche. Y estos chiquitos van a clase y volviendo del colegio, dice que una señora ahí en la fila le dice, ¿querés papito esta pelota? Tomá. Y le entrega una pelota de fútbol que estaba con su mallita, con todo, una pelota nuevita. Entonces el chico le agarra la pelota y se estaba entrando jugando con la pelota, pero en la revisión los policías se percatan de que tenía algo dentro. Entonces le abren la pelota y evidentemente tenía marihuana hábilmente camuflada dentro de la pelota. El niño fue llevado hasta la felene, donde la madre apareció exactamente a las ocho, porque ella a esa hora vuelve, sale la mujer a trabajar. Se le hace la entrevista y ella dice, no, yo me he ido a trabajar y no, mis chicos se han ido al colegio. Los investigadores aseguran que no es la primera vez que estas mujeres utilizan a otras personas para intentar ingresar droga a Palma Sola. Ante ello ya iniciaron los trabajos investigativos para dar con la captura de estas personas. Es el tercer o cuarto caso que he atendido yo, no sé mis colegas, pero hubo un caso anterior donde también una mujer lo espera a una señora que estaba entrando, bueno, una chica, estaba entrando con un bebé de dos semanas al bailar y le dice, mira, me he olvidado mi carnet, no he traído mi carnet y no me dejan entrar. Tengo que llevarle este pollito y tengo que llevarle esto para mi marido que está adentro. Me lo lleva, por favor, y te regalo 50 pesos. Entonces le da el paquete de la comida, ella ve, comida de 50 pesos, y lo estaba y estaba entrando. Cuando hace una revisión debajo del pollo, iba también sustancia controlada. El fiscal que investiga este caso aseguró que el kilo de marihuana tiene un costo aproximado de 200 dólares americanos en el interior de Palma Sola. Es por ello que muchas personas cometen este tipo de delitos utilizando a otras personas. Bueno, y a propósito de este tema, habló el coronel Oscar Méndez, que es gobernador de Palma Sola. Ha señalado que aún se está investigando cuál era el destinatario de la droga. Luego de que se diera a conocer que una persona haya intentado ingresar con marihuana al penal de Palma Sola en una pelota de fútbol, el coronel Oscar Méndez se pronunció acerca del tema. Una señora en compañía de su hijo, menor de 8 años, intentaba ingresar al recinto del PC4, donde los policías detectaron inmediatamente este objeto, revisando en su interior droga, que era marihuana. Entonces, inmediatamente se ha procedido a la aprehensión de la visita y solicitamos la presencia de la FELN, quienes se realizaron el trabajo técnico y constató que se trataba de marihuana. Según la FELCN, el peso aproximado sería de dos kilos de marihuana y se continúa investigando para quién iba destinado el paquete. Además, lamentó que se utiliza a menores para cometer este tipo de delito. Lamentablemente se está utilizando el ingreso de menores y aprovechando que ellos puedan introducir algún objeto o alguna sustancia. Precisamente tenemos los controles tanto en el momento de ingresar, preguntamos al apoderado o al familiar que esté ingresando con el menor, en caso de que se los detecte inmediatamente, los menores son derivados a la defensoría y el responsable donde corresponde. Por otra parte, aseguró que los controles serán más rigurosos, ya que durante estos meses la afluencia de visitas en el penal aumenta. Carmelo Lenz, exgobernador del Beni, se presentó hace dos semanas atrás a declarar y fue de manera voluntaria y fue detenido. Sin embargo, hoy un juez revocó esta detención y ahora la exautoridad podrá defenderse en libertad. Carmelo Lenz, exgobernador del departamento del Beni, podrá defenderse en libertad, luego de haber desvirtuado los riesgos procesales que en su momento le sirvieron al Ministerio Público para obtener la detención preventiva. El juez primero de instrucción en lo penal cautelar de Riberalta, Luis Miguel Apinalle, declaró procedente el recurso de cesación de detención preventiva presentado por la defensa de Carmelo Lenz. La medida también otorga la suspensión del arresto domiciliario que tenía la exautoridad. Recordemos que a finales de septiembre el investigado se entregó a la policía en Riberalta luego de conocerse que el Tribunal Constitucional revocó la acción de libertad dispuesta en primera instancia por la juez de garantías, Lourdes Rossi Tellerías. Sin embargo, las investigaciones en su contra continuarán por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión y relacionados con la construcción del aeropuerto de Guayaramerín. Una precaria vivienda de una familia muy humilde fue consumida por el fuego. Aparentemente, este incendio se registra por un cortocircuito. Aparentemente, la causa que originó el incendio en este domicilio fue un cortocircuito. Los dueños se ausentaron tan solo unos minutos y a su retorno encontraron todas sus pertenencias envueltas en llamas. Yo me voy a trabajar y con la idea ha llegado la noticia. A mi hijo le llamaron y mi hija está en el vínico. Y allá está, allá no hay caso. Estaban los bomberos, estaban los vecinos. ¿Quién vivía acá? Yo vivo aquí en la casa. En este norte yo vivo. Mi hija está en el vínico ahí. Ahí vive mi otro hijo, tengo su esposa. Aparentemente, el incendio se originó en esta parte del inmueble. Casi de manera inmediata se propagó hasta esta otra habitación. Esta familia lo perdió absolutamente todo. La cama, la cama, la ropa, la que se ponía mía. Había salido a acostarse aquí, quedarse aquí. En la cocina, en la garrafa, todo eso. Su hija no estaba acá. Ella trabaja y la noche estudia. El hecho ocurrió en el barrio Magisterio Sur. Un vecino quien se percató del siniestro alarmó a los vecinos, quienes ayudaron a apagar el fuego. Como la, está todo, todo, todas las cosas, completo el cuarto, todo lo que es ropero, heladera, tele, cocina, todo, o sea, ropa, catre, todo. Ahora, yo cuando iba a salir estaba tranquilo, todo. Yo cuando no veo vidrio, yo, a la vez soy ciego yo. Esta familia está pasando por una mala situación. Ellos necesitan ayuda. Las personas que deseen colaborar pueden llamar al 708-03-287. Ellos estarán muy agradecidos. Vamos ahora hasta Cochabamba. Allí una menor de solamente 11 años ha abusado a un profesor de, acusado, más bien, de abuso sexual. El profesor sacaba a sus estudiantes de su curso y se quedaba con la menor de 11 años. Allí él abusaba de ellas según refiere la denuncia. Utilizando su situación de profesor, estaría sacando a los alumnos del aula con mentiras para poder aprovecharse de la menor. La niña de 11 años tenía miedo de ir a la escuela y esta fue la razón por la que la madre sospechara y denunciara posteriormente al profesor, tras que la pequeña brindara datos. En realidad, la menor se refiere que este profesor estaría cometiendo este tipo de actividades desde el mes de junio. Estaría realizando toques impúdicos en las partes íntimas de la menor. El profesor fue aprendido para que responda por la acusación. Todo ocurrió en el municipio de Sacaba. Bien, este es un caso que el Ministerio de Justicia está preocupado y, por supuesto, va a realizar el seguimiento de un caso de abuso sexual a 20 niños de una comunidad. Sucedió en la comunidad Ocara, provincia de la Arecaja del Departamento de la Paz, lugar donde dos adolescentes abusaron sexualmente a 20 niños entre los 6 a 10 años. Uno de los agresores solamente tiene 13. Es importante señalar además que los agresores, uno de ellos tendría 13 años, por lo cual estaría bajo el rango de la edad de imputabilidad, por tanto no tiene responsabilidad penal. Sin embargo, en un leal cumplimiento del código, se ha puesto también a disposición de la Defensoría a este adolescente para una restauración psicoterapéutica. Quien se dio cuenta de esta situación fue la maestra de la Escuela de los Niños y Niñas, quienes le relataron lo que les pasaba. La denuncia ha sido presentada por la profesora de la unidad educativa, por las narraciones que han empezado a realizar los niños en el mismo entorno educativo. Valoramos también las acciones de denuncia por parte de esta profesora, porque justamente ella es la que ha aperturado la posibilidad de que se pueda conocer el caso y que no quede la impunidad. Por el momento, la veintena de niños recibe la ayuda psicológica correspondiente, no descartando que más menores hayan sido víctimas. Le vamos a contar que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, investigado por delito de tentativa de homicidio, ha sido suspendido en sus funciones. En su política de no apañar a ningún funcionario policial, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el sargento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Adrián Ruiz González, fue alejado de sus funciones para que éste responda ante la justicia. Él no se encontraba en servicio, pero él ha sido suspendido para ser remitido a una investigación. Ahora, independientemente de lo que el Ministerio Público decida al respecto, y si el Ministerio Público hace requerimientos, nosotros colaboraremos con sus decisiones, pero en el ámbito interno se lo ha suspendido, y se ha pedido una investigación acelerada. ¿El continúe a libertad o está prendido porque se maneja varias... El tema de la aprehensión es... corresponde, como ustedes saben, al Ministerio Público. ¿Se conoce de dónde habría sacado el arma? ¿Sería de la policía? Es un arma... entiendo que es un arma de uso reglamentario, ¿no? Que tienen, ustedes saben, los oficiales tienen armas de uso reglamentario. Recordemos que el pasado fin de semana, el funcionario policial disparó ocho veces a una persona que se encontraba en su vehículo circulando por la zona de la Villa Primero de Mayo. Afortunadamente, la víctima salió con vida. Sin embargo, hasta la fecha no formalizó una denuncia, argumentando de que no recuerda nada. Yo voy a convocar a los representantes de FELGEN, a los comandantes y a quienes se encargan de la investigación para pedir un informe, por razones de agenda no lo he podido hacer antes, así que hasta este fin de semana espero que las cosas estén esclarecidas. Mediante un operativo realizado a la madrugada de este viernes, el funcionario policial fue prendido y trasladado a dependencias de la FELCC. En las próximas horas será puesto ante un juez cautelar imputado por el delito de tentativa de homicidio. En instantes, desde el Ministerio de Educación se dio a conocer que a partir del 16 de octubre hasta el 31 se realizarán preinscripciones escolares para la próxima gestión 2018. Con esta nueva modalidad se pretende evitar las filas. En instantes, al día. La Dirección Departamental de Educación está a la espera del informe de la Dirección Distrital sobre el caso del menor que falleció ahogado. Lo que se está analizando ahora es la sanción al profesor o al director del establecimiento. Salomón Morales, director de la Dirección Departamental de Educación, está a la espera del informe por parte de la unidad educativa del caso del estudiante de 6 años de edad que perdió la vida ahogado en una piscina en la localidad de Cotoca cuando participaba de un paseo. A través del informe ya estemos directamente dando responsabilidades a las personas que hayan autorizado aquella excursión. No vamos a decir una investigación tanto pedagógica, sino una excursión que ha dicho la profesora, han dicho los profesores, los padres de familia. Ante eso hemos hecho el seguimiento, estoy seguro que hoy día va a llegar aquella información e inmediatamente nosotros tomamos acciones contra aquellas personas que hayan autorizado cuando así no está permitido aquello. La autoridad dejó claro que los viajes son prohibidos y no se descarta sanción administrativa al director y a la profesora. Es proceso administrativo y dentro de ello, inclusive amerita la suspensión de aquel director o aquel profesor o aquel docente que haya permitido aquello que no quisiéramos ver nuevamente de repente con estas particularidades en otros colegios. Ante eso le decimos a los padres de familia, le decimos también a los directores que está terminantemente prohibido las excursiones. En lugar de estar haciendo excursiones, deben cumplir el calendario departamental llevando adelante la enseñanza-aprendizaje en aula. Por su parte, el Ministerio Público anunció que realizará una inspección al balneario ubicado en el municipio de Cotoca para ver si contaba con todas las medidas de seguridad. Bien, esto es importante para los padres de familia a fin de evitar esas interminables colas a principio de 2018. Y es que el Ministerio de Educación ha lanzado un instructivo que del 16 al 31 de este mes comiencen las preinscripciones escolares para la próxima gestión. La instructiva ya llegó a las direcciones de educación de todos los departamentos en el país. El Ministerio de Educación dio a conocer una nueva fecha para que los estudiantes sean inscritos para la gestión 2018, sobre todo los nuevos, a partir de este año. Ante eso nosotros tenemos identificados 49 unidades educativas en la capital, vale decir, en la provincia de Andrés y Báñez. Estamos hablando del distrito 1, 2, 3 y 4, que generalmente hay mayor demanda en lo que corresponde a la inscripción. Vamos a implementar mediante una hoja, que es una ficha de inscripción previa, para que a partir del 16 hasta el 31 de este mes puedan los padres de familia inscribirse previamente y de tal manera que en el mes de noviembre, a partir del 6 al 10, estaríamos haciendo ya los sorteos y garantizar la inscripción para la gestión del 2018. Además, el director de educación en Santa Cruz aseguró de que habrá prioridad para varios padres de familia que tengan cerca de su trabajo en un colegio y ellos puedan inscribirlos en el lugar. Sí, de acuerdo a la norma vigente está contemplado aquello, por lo tanto, si el padre de familia vive en la zona y hay un colegio que prácticamente existe mayor demanda, tienen prioridad los que vivan. De la misma manera, si tienen de repente hermanos que están estudiando y por cualquier efecto un hermano que no haya estado estudiando, tiene la prioridad de poder inscribirse en esa unidad educativa. El director de educación también ha informado de que a partir del 23 de octubre se va a iniciar con el pago del Juancito Pinto en los diferentes colegios. En instantes, el reconocimiento empresarial hoy por parte de la Gobernación Cruceña el cual está dirigido a empresas inclusivas, solidarias y a personas con discapacidad y emprendedoras. En instantes, en Alguien Día. Un grupo de padres de familias y docentes de una escuela de educación superior se encuentran en emergencia porque aparentemente la Dirección Departamental de Educación les habría retirado tres ítems. Preocupado porque le han quitado tres ítems de auxiliares de docentes del Centro de Educación Especial Davonit, los padres y docentes anunciaron movilizaciones para la próxima semana y no descartan huelga de hambre. Efectivamente nos encontramos en emergencia porque nos acabamos de enterar de que nuestros ítems que se nos han quitado no van a ser devueltos. Afecta demasiado a los estudiantes del centro porque existen siete estudiantes en cada curso. La ley lo permite el lineamiento de maestros, solamente indica que deben haber cinco alumnos por maestro. Entonces, en ese motivo de que existan siete estudiantes por cada curso, se necesita un auxiliar. Los ítems que nos han quitado son de los auxiliares. ¿Cuántos auxiliares? Tres auxiliares. ¿Quiénes han indicado? ¿Por qué? Acaban de indicarnos ahorita aquí el Director Departamental de Educación Especial de que los ítems han sido dispuestos, de que no van a devolverlos y de que él no tenía conocimiento alguno de lo que estaba sucediendo en el centro. Salomón Morales, Director Departamental de Educación, negó esta denuncia e indicó que recientemente en la próxima gestión se realizará la planificación de los ítems. Bueno, referente a ese tema, yo quiero manifestar que a estas alturas del desarrollo de lo que es un calendario departamental, ya cuando estamos finalizando, no hay que podamos nosotros retirar algún ítem. Por lo tanto, tiene que permanecer hasta la finalización de la gestión. En tal sentido, el calendario departamental implica más que todo responsabilidades. Hay una etapa de hacer una planificación para hacer un reordenamiento y esa etapa es en el mes de enero. Este centro para niños especiales cuenta con 51 alumnos en el turno de la mañana y solo tiene 7 docentes. Por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, cientos desfilaron en Cochabamba y reclamaron para que sus derechos se cumplan. Uniformados y muy contentos por la actividad, hoy desfilaron las personas con discapacidad, recordando el 15 de octubre como su día. De parte de la sociedad un apoyo, apoyo a la persona con discapacidad, que nos entiendan también que nosotros somos personas. Entre las personas que desfilaban se encontraban varios niños, cuyo futuro debe mejorar desde la perspectiva de la asociación de las personas con discapacidad. Vamos a seguir creando centro de educación especial, alternativa, más que todo técnico y productivo, para que estos niños de una vez sacaran su bachillerato y con un oficio. En el palco no estuvieron las principales autoridades de la ciudad y el departamento, a pesar de que fueron invitadas, pero aquello no evitó el hermoso momento que vivieron todos. Más ayuda en los hospitales, así como en los hospitales privados. Hay discriminación mucho, muchísimo hay discriminación. En Cochabamba son por lo menos 7.800 las personas con discapacidad y por ahora festejan las oportunidades de trabajo que tendrán en empresas, así como el último bono anunciado por el gobierno. Y hay muchas cosas por hacer en favor de las personas con discapacidad. La red Bolivisión lo tiene muy claro y es por esto que la gobernación de Santa Cruz entregó a nuestra casa televisiva el reconocimiento empresarial Orgullo Santa Cruz. Esto dirigido a empresas inclusivas, solidarias y emprendedoras. La red Bolivisión recibió un reconocimiento por ser una empresa solidaria y estar siempre con los más necesitados, como lo refiere su eslogan, porque somos parte de ti. Como saben, Bolivisión en sus espacios de responsabilidad social ha incluido el tema del lenguaje de señas en la lectura de las noticias, además de los sectores de brigadas al día. Y esto ha sido un reconocimiento a la labor de la gente de Bolivisión y todo el esfuerzo que le pone tanto el equipo de prensa como la parte administrativa. Fueron 70 empresas que recibían los reconocimientos en distintas categorías, como las inclusivas, solidarias y a personas con discapacidad y emprendedoras. Porque es para nosotros una necesidad transmitir misericordias a los demás. Este reconocimiento nos compromete aún más a poder realizar distintas actividades de ayuda hacia el prójimo. En instantes fue enviado a Palma Sola el hombre que asesinó a su expareja con 13 puñaladas. El hecho que ocurrió en la zona del barrio El Recreo, familiares velan los restos de la víctima. En instantes, autoridades del gobierno presentaron la primera marca para el país, denominada Bolivia Corazón del Sur. Empresarios analizan y resaldan los beneficios que tendrá para la producción nacional y el turismo. En instantes. ¡Alguien! Una autoridad judicial envió a Palma Sola al autor confeso de un feminicidio. El sujeto mató a su expareja con 13 puñaladas. La audiencia cautelar se instaló en la Casa Judicial del Plan Resmil. Luego de evaluar todas las evidencias presentadas por los fiscales, el juez decidió enviar de forma preventiva al penal de Palma Sola a Edmundo Cruz Ávila, quien fue imputado por el delito de feminicidio. Se lo ha llevado ante la audiencia cautelar con todos los indicios y las evidencias encontradas que lo apuntan como él, la persona responsable del delito de feminicidio. ¿Cuáles son estos indicios, doctora? Como ser los testigos presenciales en el lugar de los hechos, quienes han visto que el diputado con un cuchillo en mano procedía a darle de puñaladas en el cuerpo, ¿no? Así como también este otro testigo que lo ha visto. Durante su aprehensión Edmundo Cruz no mostró arrepentimiento por haber cometido el crimen. Solo atinaba a decir que lo hizo por celos. El mencionado no ha declarado, refiere que no recuerda absolutamente nada. Ha hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio. ¿Se lo ha sentenciado? Se le ha ofrecido la salida alternativa del procedimiento abreviado. Sin embargo, el mismo no lo ha aceptado. Pero el Ministerio Público ha solicitado que se le aplique el procedimiento inmediato. Por lo que este proceso en el plazo de 30 días ya va a ser concluido. Por otra parte, el cuerpo de la infortunada es velado por sus familiares y allegados en su domicilio particular. Posteriormente será sepultada en un cementerio de la zona. En la Ciudad del Alto, la policía está investigando el brutal asesinato de una mujer que fue encontrada sin vida en su domicilio. En la zona Santa Rosa de la Ciudad del Alto, una mujer de 56 años de edad fue asesinada brutalmente la noche del pasado jueves en su vivienda. El caso generó la extrañeza de la policía, puesto que los asesinos no robaron nada del domicilio y tampoco habrían forzado las puertas internas ni externas de la casa. En la calle Vitoral se ha hecho presente la juez que se ha hecho contra el crimen a llamada de los policías de patrullaje del distrito del DT3. ¿Quiénes hacen referencia de que en este inmueble que nos ya he referido se habría encontrado un cadáver de sexo femenino de una señora de 56 años de edad? Bueno, las características son especiales porque ella cuenta o está, bueno, muestra muchos signos de violencia, golpes, cuchilladas e incluso tiene las manos enanilladas. Autoridades policiales informaron que unas cuatro personas ingresaron a esta casa y golpearon a la mujer y a una electricista que estaba trabajando en el lugar. Tal vez afectado por un golpe que ha recibido, según él, por parte de cuatro personas que habían ingresado a la casa y que le habría sido golpeado con la cancha de un revolver. Ahora, lo que llama la atención es que, de acuerdo al deporte, por supuesto, no se ha robado nada en absoluto, no se ha robado nada. El electricista fue golpeado en la cabeza y fue trasladado a un hospital donde se recupera. La policía se encuentra en proceso de investigación para establecer la veracidad de los hechos y encontrar a los responsables de este hecho delincuencial. Bien, y causa impotencia y dolor presentar estos casos de feminicidio. Hace poco celebrábamos el Día de la Mujer Boliviana y no lo decimos nosotros. El ministro de Gobierno lamentó de estos casos que se registran en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz y ha admitido que faltan planes de prevención para estos casos. Según datos que maneja el Ministerio de Gobierno, cuatro de cada diez delitos que se cometen en el país están relacionados con la violencia intrafamiliar, que en muchos casos desembocan en feminicidios, como el ocurrido en el Plan 3000, donde Edmundo Cruz Ávila, de 34 años, le quitó la vida a su ex esposa, Delia Ortiz, con un cuchillo. Son muy recurrentes y muy preocupantes porque son casos muy impactantes porque nos sacuden a toda la sociedad. Asimismo hizo conocer la aprehensión de cinco personas en el departamento de Cochabamba, vinculados con otro feminicidio. Casualmente ayer también se descubrieron a una organización de siete integrantes, de los cuales cinco han sido aprendidos por un caso de feminicidio en Senda 13, en el Trópico. La pérdida de valores, la infidelidad y la desintegración familiar son las principales causas de los feminicidios. Obedecen a diferentes móviles, pero sobre todo... Y expresan también, denotan un fenómeno que se está produciendo en el último tiempo en el mundo contemporáneo, de la cual Bolivia no se abstrae, que es un proceso de desintegración familiar y debilitamiento de valores en el hogar. La autoridad reconoció que falta mucho por hacer para reducir los feminicidios. Para ello se está trabajando en planes y programas a implementarse a futuro. Erika Hinojosa, propietaria del spa donde se pretendía realizarle una cirugía estética a Bernardina Mostacedo, quien después falleció, ha sido beneficiada con medidas sustitutivas durante una audiencia. Luego de escuchar todos los argumentos de ambas partes, el juez octavo de instrucción cautelar de la capital cruceña decidió beneficiar con medidas sustitutivas a la detención preventiva a la médico Erika Hinojosa, quien es investigada por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Culposo y Ejercicio Ilegal de la Profesión. Consideramos que la aplicación de las medidas sustitutivas por parte del juez no consideramos que ha actuado imparcialmente, por lo que el Ministerio Público ha interpuesto el recurso de apelación en contra del auto que ha dictado el señor juez, dándole la libertad a una persona que nosotros hemos demostrado en la audiencia, fundamentando y documentalmente que ha participado en el hecho, hay una vida que ha perdido por esa actuación que no estaba facultado, que no estaba autorizado, ni siquiera ha sido capacitado para este tipo de operación. Entre las medidas otorgadas por el juez está el presentar dos garantes, arraigo nacional, arresto domiciliario y presentarse a firmar una vez por semana ante el Ministerio Público. Durante la audiencia se dio a conocer que la parte afectada presentó un desistimiento a la demanda luego de entrar en un acuerdo transaccional con la parte denunciada. ¿Hay una transacción económica? ¿De cuánto estamos hablando? Existe un documento también transaccional, pero existen cláusulas de confidencialidad donde no se puede vertir, pero sí se ha llegado a un acuerdo. ¿Y le vas a ir haciendo la audiencia? Claro, evidentemente sí, porque no es suspendida, lo único que lo puede suspender es el colegio médico. El Ministerio Público ha tratado de forzar una figura que no se adecua al tipo penal, imputa el artículo 251, homicidio, el cual versa indicando que matara a otro. En ningún momento mi defendida ha ocasionado un daño a esa persona, porque la cirugía nunca se llevó a realizar. Por otra parte, los investigadores aún trabajan para dar con la captura de la anestesióloga Nidia Alba Saavedra, quien actualmente se encuentra prófuga. El gobierno boliviano anoche realizó el lanzamiento de la marca país con el lema Bolivia, corazón del sur. Bolivia dio un paso importante, así lo señalaron los empresarios exportadores, a referirse al lanzamiento de la nueva marca país, un logotipo que tiene una importante carga de mensajes. Orgulloso por tener una marca Bolivia, una marca país, una marca que de una u otra manera conjugue todo lo que es esa diversidad boliviana, esa producción, esa cultura, el turismo. Como lo han mencionado en los discursos de esta presentación, lo más importante es tener algo que llevemos hacia afuera y que nos identifique a nivel internacional, que nos identifique en las ferias internacionales donde participamos para poder presentar nuestros productos. Según se conoce, esta marca estará estampada en más de mil productos bolivianos, con los cuales se buscará posesionarlo en los mercados externos, con el sello boliviano. Para nosotros, el tener un sello que identifique cualquier producto a través de una marca como esta, es a lo que apuntamos. Para el IPSE, esta nueva marca llevará también una atracción importante en el tema turístico. Bolivia, corazón del sur, nos va a permitir proyectar de mejor forma varias cosas. En primer lugar, la ubicación, que es algo muy importante. A partir de lo que va a ser la promoción de esta marca, seguramente acompañada de spots, de información, podrá dar a conocer a la gente que Bolivia es el corazón de América del Sur. Eso geográficamente es algo muy importante. Segundo, que la iconografía resume lo que es Bolivia. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, de los recursos naturales, etc. Este sello se va a promocionar en diferentes países, como por ejemplo Argentina, Perú, Uruguay, en primera instancia. Y luego llegará a otros países más y hasta Europa. Muy bien, a esta hora de la noche vamos a conocer cómo se puede fusionar la tecnología con la historia de un pueblo. Y por supuesto que en la Plaza del Estudiante, Roberto Solís nos da más detalles. El municipio realiza una actividad cultural. Roberto, cuéntenos. Buenas noches, Alexis. Y es que la Plaza del Estudiante es el lugar indicado donde usted tiene que venir al lugar porque se está llevando hacia adelante una mezcla. Hablamos de una mezcla muy... realmente no se veía hace muchos años. Hablamos de una mezcla de tecnología con lo que es un poco de cultura. Porque aquí está, por ejemplo, en este momento, el escenario principal, en esta actividad llamada Holograma 360, que es una actividad de la Alcaldía Municipal, en donde se está presentando todo lo que es la tecnología, acompañado del arte musical y acompañado un poco de los hologramas que van relatando un poco la historia de Santa Cruz de la Sierra. Esto fortaleciendo lo que es las actividades culturales a esta hora de la noche. Podemos observar también que está la presencia de la arquitecta Angélica Sosa, además de otras personas importantes que acompañan este lugar importante. Y estamos prácticamente en vivo. Perdón, licenciada, buenas noches. El objetivo importante es desarrollar cultura y lo están haciendo aquí en la ciudad. Así es, así es. Y bueno, es un reto que nuestro alcalde nos ha puesto. Que la población debe adueñarse de los espacios públicos y disfrutar todo lo que es cultura. Cultura a un nivel alto, ¿no? Como es ahora. Tecnología más de menos. Tecnología, sí, al 100%. Primer mes en el país un holograma y un espectáculo 360. Muy bien, ahí está Alexis y bueno, la gente está invitada para este lugar. ¿Y quién nos dijo que la tecnología no se podría fusionar con la cultura y la historia, Roberto? La Universidad Estatal organizó un encuentro de economistas. Durante este evento se ha reconocido al exministro de Economía Luis Arce Catacora por su trayectoria. Éxito total. Así fue calificado el encuentro de economistas de Bolivia en el cual más de 5.000 personas participaron entre profesionales y estudiantes. En el acto de clausura, varios alumnos de la carrera recibieron premios por los aportes que dieron a este rubro. Mi trabajo consiste en evaluar el impacto que tienen las ferias de precios justo como un instrumento para deducir y controlar la inflación de precios de alimentos. El mensaje es sencillo. Las políticas no convencionales del Banco Central, o sea, se constituyen en una herramienta que ha permitido controlar la inflación, pero la inflación del sistema financiero como tal, ¿no? Pero hay otras fuentes de shocks, shocks de ofertas, shocks exógenos que influyen en la escasez de productos alimenticios y consecuente incremento de estos precios. Fueron alrededor de 15 estudiantes que recibieron estos premios. Entre ellos subieron trabajos destacados de tesis. El objetivo de mi tesis es ver si esta transferencia genera efectos indirectos, porque ya podemos ver los efectos directos directamente viendo el incremento de los ingresos de estos hogares. La misma universidad al finalizar condecoró también al ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, por su trayectoria como economista y catedrático. Y en esta oportunidad, de manera muy especial, nuestra universidad quiere hacer un reconocimiento a una persona que se ha destacado dentro del quehacer económico. Es así de que quiero invitar al ex ministro Luis Arce Catacora para que a nombre de nuestra universidad reciba este reconocimiento. Recordemos que participaron profesionales y estudiantes de cinco departamentos del país y que prácticamente ahora volverán a sus lugares de origen con experiencia de estos tres días de encuentro. Bueno, y todavía continúan las reacciones en contra de la repostulación del presidente Evo Morales para las próximas elecciones. Los indígenas del Tignis han anunciado que se va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Entre tanto, el ex embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, ha asegurado que violentar la Constitución sería un error. Indígenas del Tignis ya tienen la documentación que harán llegar al Tribunal Constitucional Plurinacional en rechazo a que el presidente Morales vaya a una repostulación. Nosotros estamos presentando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por lo que ha dictado para hacer repostular a dos personas sin consenso del pueblo, sin consenso de los pueblos indígenas. Queremos que se respeten, no es que nosotros no querramos que se repostule, sino que dice la Constitución misma. Y no queremos que se siga violando. Y por eso que nosotros estamos viajando el lunes 16 a presentarlo esto en la ciudad de Sucre. Por otro lado, un concejal del MAS criticó este recurso, afirmando que los indígenas son manejados por la derecha. Nos damos cuenta de que todos esos fundamentalistas que están defendiendo el ecosistema del Tignis, evidentemente son políticos, ¿no? Son políticos pagados por la oposición que en su momento se están saliendo de lo que es su reclamo, su reivindicación, que es el ecosistema del Tignis. Por otro lado, Jerjez Justiniano, ex embajador de Bolivia en Brasil, cree que por el pedido de seguidores del MAS, el Tribunal Constitucional Plurinacional podría incurrir en un error. La demanda va a inducir a que el tribunal cometa un error, que tiene doble repercusión. Por una parte, va a violar la Constitución Política del Estado, que establece, la Constitución establece un límite. Cuando se plantea de que el recurso que presenta el MAS es porque se está violando el derecho del ciudadano Evo Morales Ayma a ser reelegido, es una barbaridad lo que están planteando. Ya se expresó el ciudadano. Sobre esa voluntad expresada en ese referéndum no existe tribunal. Ni en Bolivia, ni en la China, ni en la Cochinchina. No existe. Hace unos días, en algunos departamentos del país, se realizaron marchas de varias plataformas que pedían respeto a los resultados del pasado referéndum del 21 de febrero. Muy bien, cambiamos de tema. Y es que la municipalidad ha arrancado el plan Todos Santos, una fecha donde la población se vuelca a los cementerios. Y es por eso que han iniciado los trabajos de fumigación y destrucción de criaderos de mosquitos, esta vez en el cementerio general. Serán 35 cementerios municipales y clandestinos que alerta temprana del municipio realizará el trabajo de destrucción de criaderos de mosquitos y posteriormente su fumigación, esto en el plan Todos Santos. Destrucción quiere decir que estamos recogiendo los residuos potenciales que son los criaderos de mosquitos. Y la fumigación es la fumigación contra el mosquito de la área de Egipto. ¿Cuántas personas están trabajando? Estamos trabajando 50 personas en lo que es destrucción, fumigación, se van a realizar en los diferentes cementerios municipales y algunos clandestinos. ¿Qué se recomienda a los pueblos? Por favor, la recomendación que hacemos nosotros es el momento de llevar sus flores a las personas heridas, que lo lleven en esponja o lo lleven en tierra húmeda, que no lo lleven con agua para así evitar la proliferación del mosquito. La responsable de espacios públicos hizo el llamado a todas las personas que se dedican a vender por inmediaciones de los camposantos en esta fecha pueden apersonarse a solicitar sus espacios. Se está realizando la planificación en varios cementerios de la ciudad para tener un mejor ordenamiento, para tener un ordenamiento adecuado y no estemos pensando en que se nos van a aglomerar. Entonces, estamos viendo la forma de la planificación y estamos recepcionando las solicitudes hasta el día 26 de octubre para decirles exactamente la cantidad de puestos que se van a tener en cada cementerio. El responsable de la dirección de alerta temprana también anunció que cuenta con un equipo de destrucción de colmenas de abejas. Gracias por su compañía. Vamos a contarles que la Agencia Estatal de Vivienda en Santa Cruz ha anunciado una inversión de casi dos millones de dólares en el plan de dotación de casas para los más necesitados. Son cientos de bolivianos que ya se beneficiaron de un programa puesto en funcionamiento hace años atrás de vivienda social, pero el apoyo del sector privado hace de que Sueños como la casa de esta familia sea una realidad. Más de 100 terrenos serán donados por una empresa privada de tierras. Doy gracias a Dios siempre y al señor Rolando y al señor Gonzalo Rodríguez. Estoy contenta. Gracias al gobierno, gracias al doctor Rolando. Muchísimas gracias. A todos, muchas gracias que te me ayudaron. La Agencia Estatal de Vivienda Social tiene programada una inversión de más de un millón ochocientos mil dólares en beneficio de los más necesitados, carentes de un hogar. El convenio vamos a firmarlo el día de hoy. El requisito o la condición que ha puesto la empresa CREICAS a la fuente es de que la Agencia Estatal de Vivienda construya las 125 viviendas antes de diciembre del año 2018. La inversión que estamos haciendo hoy, un anticipo de la donación de 100 lotes aquí en la avenida Cumavi, la zona de Cotoca. Estos terrenos son terrenos con todos los servicios básicos, que es la luz y las redes de Madrid de energía eléctrica. Se anunciaron mayores inversiones y nuevos convenios con empresas privadas en pro de la población cruceña. Los terrenos donados donde se construirán las viviendas hasta fin del próximo año son en Cotoca y en San Ignacio de Velasco. El CEDES ha confirmado que desde el lunes ya se va a realizar la segunda campaña contra el mosquito Aedes aegypti, que recordemos es el transmisor de varias enfermedades virales. 600 personas se van a movilizar en nuestra ciudad casa por casa. A partir de este lunes, diferentes brigadas iniciarán nuevamente con los trabajos de destrucción de criaderos en los diferentes distritos de la ciudad. El objetivo, luchar contra la propagación del mosquito Aedes aegypti. Va a hacerse eliminación y destrucción de criaderos y fumigación en bloqueo de foco cuando haya epidemia. Vamos a trabajar en el distrito municipal número 4, que es más o menos de la parte del tercer anillo, Alto San Pedro, Villa Huernes. Los distritos municipales 7 y 8, que es la Villa Primero de Mayo y el Plan 3000. Se va a trabajar también en Paurito, que es la zona más alta. También el distrito 11 y el distrito 10, que son los más altos. Pero se va a trabajar en todo el departamento. De datos de dengue hasta ahora son como 149 casos de dengue confirmados. No ha habido ningún fallecido. Si congúne 7 casos confirmados. En el SICA son 137 casos confirmados en lo que va del año. Son alrededor de 600 personas que realizarán los trabajos casa por casa. La unidad de epidemiología para el programa de dengue tiene como 400 mil bolivianos asignados. Pero por la ley 889 son los municipios los que tienen que desarrollar las actividades de prevención y control del dengue. Hay una ley que indica que ellos tienen que invertir en el control del vector. El objetivo de esta campaña es evitar el incremento de casos de dengue, zika y chikungunya. El CEDES recomienda a la ciudadanía mantener la limpieza en sus viviendas. Bien, ¿y cómo nos sorprendió el descenso de temperaturas y las precipitaciones aquí en Santa Cruz? Y es que hemos amanecido hoy viernes con esta situación. Pero ¿qué pasará el sábado? Vamos a revisar los datos del tiempo de los que quedan este viernes y el fin de semana. Gracias a Qweather. Desde el Centro de Comunicaciones de aquí, voy a dar la salud a Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Estamos ya llegando a este sábado, empezando ya el fin de semana. Y bueno, se prevé una tarde húmeda alrededor del norte del país. Podemos ver cómo está sus temas 24 horas. Las nubes han estado rotando hacia el oeste y también hacia el sur, llegando a el norte de Bolivia. Pero para la mayoría de Bolivia tendrán tiempo seco. Como en la ciudad de Santa Cruz, una tarde agradable, con la temperatura llegando a los 27 grados. Pero tiempo diferente hacia el norte, precipitaciones aizadas, tormentas localmente fuertes para la ciudad de Cochabamba. La temperatura estará acercándose a los 25 grados, moviéndonos alrededor de Bolivia. En la ciudad de La Paz, la temperatura llegará a 12, con tormentas localmente fuertes también. 17 para la ciudad de Oruro, 15 en la ciudad de Potosí, con tormentas aisladas. Moviéndonos hacia el sur, en Tarija, esperan chubascos pasajeros, temperatura llegando a 21. Una tarde nublada, pero seca en Valle Grande, también en la ciudad de Sucre. Al norte de Bolivia, con tormentas localmente fuertes y tiempo fresco para la ciudad de Trinidad, temperatura llegando a 27. 26 será la temperatura más alta para la ciudad de Covija. Y en el sureste de Bolivia, con tiempo un poco más seco, nublado en la ciudad de Puerto Suárez, en San Ignacio. Temperatura llegando a 28 para Puerto Suárez, 27 en Santa Cruz, con una tarde parcialmente nublada. 25 y tiempo nublado para la ciudad de San Ignacio. Ahora con su pronóstico extendido el domingo, tormentas para La Paz, temperaturas llegando a los 13 grados. 12, tiempo mayormente nublado para el lunes. ¿Sabe que se ha realizado un importante estudio sobre la venta ilegal de órganos? ¿Y sabe quién lo ha hecho? Opinaamericalatina.com Quien nos dice lo siguiente, preste mucha atención, porque la venta ilegal de órganos involucra complejas redes de intermediarios que lidian tanto con la desesperación de los enfermos como las penurias económicas de los potenciales donantes. Opinaamérica Latina presenta un estudio sobre una actividad ilegal que aún permanece en la sombra. Noticia también que el 26% de los latinos comprarían un órgano si su vida estuviera en riesgo. Los invitamos a ver el sondeo. El tráfico de drogas, la trata de personas y la venta ilegal de armas generan los mayores ingresos de la actividad ilegal en el mundo. Aunque hoy en día se dispone de más información relacionada a actividades delictivas, existe una que permanece casi por completo en las sombras, el tráfico de órganos. Hay tétricas historias de turistas que son secuestrados para sustraerle sus órganos, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en estos relatos. Opinaamérica Latina hizo un estudio para indagar qué saben los latinos sobre este tema. Y es que expertos coinciden en que no existe el robo de órganos. Aseguran que el protocolo para trasplantes es más complejo y vuelve imposible que una persona sea secuestrada para robarle un órgano que luego será trasplantado. Lo que sí ocurre es el tráfico de órganos, que es la posibilidad de que alguien acceda a un órgano sano pagándole a otra persona para que se lo done. El 92% de los latinos asegura haber oído hablar del tema. Solo un 8% dijo que nunca lo ha escuchado. El órgano que más se trafica es el riñón. ¿Pero qué motiva a venderlo? No son pocos los que ven en la venta de sus órganos una salida a las penurias materiales. Tanto es así que el 16% de los latinos manifestaron que venderían un órgano en caso de encontrarse en la desesperación económica. Pero el 84% no lo haría. Los casos conocidos de personas que accedieron a donar un riñón a cambio de dinero evidencian que lejos de haber sido una solución, en ese momento comenzaron los verdaderos problemas. En su mayoría fueron de salud. A esto se debe agregar la brecha entre el precio que paga quien compró el órgano y lo que recibe el donante. Cifras no oficiales indican que un riñón puede pagarse hasta por 100 mil dólares en el mercado ilegal de tráfico de órganos, mientras que el donante apenas recibe 3 mil dólares por su órgano. La cadena de intermediarios se apropia de la mayor parte. La situación cambia cuando en lugar de desprenderse de un órgano se trata de adquirirlo. El 26% de los latinos dice que compraría un órgano en caso de que ellos o un familiar cercano tenga su vida en riesgo. Lo cierto es que los canales institucionales diseñados para conectar a quienes necesitan trasplantes con los órganos de personas fallecidas pueden implicar demoras de hasta años. Tomando en cuenta los pro y los contra, un 51% de los peruanos no dudaría en intentar comprar un órgano para salvar su vida o la de uno de sus familiares. En el extremo, los nicaragüenses con un 14% y los chicos con un 16% son los que menos se muestran a favor de la opción. ¿Tú qué harías? Finalmente, el 95% de los encuestados por Opina América Latina no conoce a personas que hayan sido víctimas de robo. Sin embargo, un 5% asegura sí saber de casos. Como decíamos anteriormente, el tráfico de órganos es un problema a resolver. El robo de estos es un mito que hasta el momento no cuenta con casos verificados en la región. Queremos invitarte a que te sumes y nos digas qué piensas sobre las diferentes temáticas que abordamos. Solo debes ingresar a www.opinaamericalatina.com o buscarnos en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra fanpage en Facebook y síguenos en Instagram y Twitter. Somos Opina América Latina, la voz de la gente. Bueno, y luego de los deportes ya la despedida, ¿no? La despedida para otro fin de semana que se nos va a cómo está pasando rápido el tiempo. Mucho calor en Santa Cruz. Es un respiro un poco el que haya llovido. Pero la lluvia y el descenso de temperatura, ¿no? Parece que vamos a tener un fin de semana diferente a lo acostumbrado en Santa Cruz, ¿no? Y un poco para paliar la sequía, ¿no? Estaba haciendo falta realmente. Esta lluvia a todos nos llega bien para bajar la tierra. Va a tener un bonito fin de semana, se lo aseguro. Que así sea con la bendición de Dios. Y para que recuerde, no se olviden de las redes sociales. Están habilitadas, por supuesto, el sábado y domingo también en el Día Noticias SSZ. Para que dejen sus comentarios, opiniones y sugerencias. Quédese con Suleiman el Sultán, ya viene. Y por supuesto, el lunes lo esperamos muy temprano en la revista El Día con más reportes especiales e información actualizada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos toda la semana, Dema. Buenas noches.